Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia, por la presentación y pues muchas gracias a los organizadores de este congreso, doctor Cubillo, a su esposa Rosy, grandes amigos desde hace muchísimos años, por esta amable invitación. Y el día de ayer, le comentaba hace un ratito, no sabía si efectivamente agradecerle o no, porque la verdad es que el tema que me dio, aunque ya tiene algún ratito que me lo dio, realmente me puse después a reflexionar, es bastante más complejo de lo que yo pensaba. Porque hablar del perfil de competencias, a lo mejor de una profesión específica, es mucho más sencillo, pero hablar de todas las profesiones que tienen que ver con la rehabilitación, pues no es nada fácil. Y mucho menos en este tiempo, en esta actualidad en la que se habla de la complejidad y de la transdisciplinaridad, entonces es mucho más difícil. Pero bueno, trataré yo de abordar el tema. Yo quisiera que cada uno de nosotros, cuando hablemos de este tipo de competencias, reflexionemos un poco realmente qué tan competentes somos en nuestro quehacer profesional, para que de esta manera tomemos las acciones necesarias para que cada día ejerzamos con mayor eficacia nuestro trabajo. Antes de entrar en el tema, a mí me gustaría que reflexionemos también un poco sobre algunos conceptos, que seguramente de todos ustedes son muy conocidos, pero que nos dan el marco teórico para poder entrar en las competencias de los profesionales de la rehabilitación. De esta manera, entonces, voy a iniciar hablando un poco de lo que es la discapacidad. Y entonces, en ese sentido, la discapacidad, insisto, son cosas que ustedes ya conocen, pero que a veces en nuestro quehacer cotidiano, pues los olvidamos. Y yo creo que es importante que volvemos a reflexionar, porque es lo que nos va a marcar la competencia que tenemos. Y en este sentido, la discapacidad la veíamos desde un modelo muy médico, como una cuestión muy paternalista y desde una perspectiva en donde veíamos las limitaciones y la dependencia del paciente. En ese sentido, bueno, el concepto ha ido evolucionando. Y entonces, ahora vemos a una persona que contempla aspectos de habilidades, recursos y potencialidades. Y en este sentido, también se integra el concepto de funcionalidad. De ahí, pues, que surge la clasificación internacional de la funcionalidad, en donde están descritos los dos términos, por un lado el de discapacidad, pero por otro también el de la funcionalidad. Y en esa misma clasificación surge el modelo de funcionamiento y discapacidad, en donde ya no vemos a la enfermedad como tal, sino vemos una condición de salud, ya no vemos la deficiencia, sino la estructura y la función. Vemos también ya no la limitación, sino la actividad, vemos ya no la restricción, sino la participación. Pero lo más importante de todo esto es que estamos considerando aspectos personales y factores ambientales en la persona que sufre algún tipo de discapacidad. Entonces, esta nueva conceptualización aporta un gran cambio en el concepto de la discapacidad. Y entonces pasa de ser un concepto solamente estático, que como decía yo, no solamente ve la condición de salud de la persona, a un proceso más dinámico, en donde se consideran los aspectos personales y ambientales de la persona, donde entonces estamos ya considerando el aspecto de la sociedad como un condicionante de la discapacidad. Recordemos también, y bueno, también quiero que veamos estos aspectos, porque es un problema verdaderamente importante la discapacidad, lo que estamos viviendo, y claro, eso lo vemos con la alta demanda de servicios que tenemos actualmente. Y es que aunque en México no tenemos cifras, hay algunas estimaciones que quedan muy por debajo, como la que está reportada por el INEGI, que establece que hay aproximadamente 7 millones de personas con discapacidad. Pero si consideramos lo que estima la Organización Mundial de la Salud, que establece que aproximadamente el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, pues entonces, frente a una población actual, donde tenemos 130 millones de habitantes, entonces, tenemos aproximadamente casi 20 millones de personas con discapacidad. De todo tipo, de los diferentes tipos, y en mayor o en menor grado, y discapacidades temporales o permanentes. Pero entonces el problema, pues es bastante grave lo que estamos viviendo. Y de los tipos, bueno, pues sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas, hoy por hoy, ocupan un lugar muy importante como generadoras de discapacidad, y la edad avanzada, porque sabemos que cada día tenemos un mayor número de personas de la tercera edad. Los problemas al nacimiento siguen siendo importantes, pero cuando yo inicié esto de la rehabilitación, los problemas al nacimiento ocupaban los primeros lugares, y estos han ido descendiendo, o sea, que ha habido cambios epidemiológicos importantes. Y por otro lado, tenemos dos aspectos también que vale la pena, que lo llevemos a la reflexión, como son los accidentes y la violencia como factores generadores de discapacidad en nuestro medio. Y todo esto lo tenemos que conocer y lo tenemos que saber, porque también tenemos que incidir en políticas. Y aquí está, bueno, pues como ahora la discapacidad está fundamentalmente presente en los grupos de edad, por arriba de los 50 años, y vean cómo en los niños poco a poco han ido disminuyendo. De tal forma que lo que antes yo veía en la rehabilitación pediátrica como un área de oportunidad, por supuesto ahora el área de oportunidad es este grupo de edad. Por otro lado, tenemos el concepto de rehabilitación, también por todos ustedes conocidos, pero desde muchos contextos y desde muchas formas, realmente, ¿qué pasa con la rehabilitación? Bueno, pues la rehabilitación es una respuesta al problema de salud que ya vimos, que es la discapacidad. Y la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, la definen como un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la capacidad, la discapacidad en el individuo con condiciones de salud, en la interacción con su entorno. De tal manera que, si como ya habíamos dicho, hay una cuestión en donde estamos viendo aspectos también sociales de la persona con discapacidad, la rehabilitación resulta en un proceso bastante complejo, en donde se integran muchos procedimientos, que lo que pretenden es lograr que el individuo recupere una función óptima, tanto en el hogar como en su comunidad, en la medida que lo permita la utilización apropiada de todas sus capacidades residuales. Y entonces, en ese sentido, la participación multidisciplinaria, interdisciplinaria y hoy por hoy la transdisciplinaria, es muy importante en los procesos de rehabilitación. Y esta participación muchas veces genera confusión y genera confusión entre los propios profesionales, que es rehabilitación realmente. Y por otro lado, claro, genera también confusión entre la propia población. ¿Cuántas veces oímos decir, voy a mi rehabilitación y no sabemos si está yendo a una terapia física, a una terapia ocupacional, a una terapia psicológica, a una consulta de medicina de rehabilitación? O sea, no está definido. Y de ahí también, que dentro de muchos programas educativos, también está inmerso este concepto de la rehabilitación, sin saber exactamente para qué o por qué está inmersa en este sentido. Entonces, sabemos que discapacidad y rehabilitación son conceptos que van a interactuar el uno con el otro. En ambos se reconoce la condición de salud y los factores personales y ambientales, como ya habíamos mencionado, y entonces determina la visión de la necesidad de una visión integral. Y a partir de ese momento, entonces, surge un concepto nuevo, que es la rehabilitación integral. Y si ustedes buscan qué rehabilitación integral, pues se van a encontrar con que aparecen centro de rehabilitación integral, clínica de rehabilitación integral y todo, porque todo el mundo ofrece la integralidad. Realmente se está ofreciendo esa rehabilitación integral que se necesita. Bueno. Y si la analizamos, también, vemos que nos estamos alejando ya de un modelo nada más médico, que era el médico en rehabilitación, que era el que se dedicaba de la rehabilitación del paciente. Bueno, entonces, aquí estamos viendo un concepto mucho más amplio, en donde habla de un orden coordinado e individualizado de los sistemas y servicios de la sociedad y el medio para prevenir, minimizar o revertir las consecuencias de las pérdidas funcionales e incidir sobre los factores que impiden o dificultan la participación plena. Entonces, vean cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando todo esto. Y en este sentido, el concepto de rehabilitación integral exige para su entendimiento la inserción de muchas disciplinas, que todos se van a interesar en confluir y desarrollar nuevos saberes, discursos y metodologías. De esta manera, bueno, pues surgen los equipos transdisciplinarios y en esto también la rehabilitación integral lo que pretende es disminuir la brecha que existen en los profesionales de la rehabilitación, otras disciplinas y los propios pacientes. Pero también que cada uno conozca cuál es su actuar en cada uno de los procesos de la rehabilitación y cómo interactuar los unos con los otros. De esta nueva conceptualización, la CIF precisamente lo que está intentando es que tengamos un lenguaje más o menos homogéneo, para que todos nos entendamos y no solamente como profesionales de la rehabilitación, sino ante las políticas de salud nuevas que existen. Lamentablemente, y esto lo tenemos que decir, es que la CIF es mucho más compleja y el problema es que nuestros sistemas de salud son también bastante difíciles, lo que a veces no nos permite llevar a cabo esta metodología, porque en muchas instituciones, por ejemplo, pues hay que ver pacientes por volumen y no nos da tiempo de aplicarlas. Entonces, por eso es que lamentablemente no hemos avanzado en la medida que nosotros quisiéramos, pero bueno, pues algo tenemos que hacer. De hecho, recientemente ha habido muchas reuniones para establecer las políticas de la aplicación de la CIF en las diferentes instituciones de salud y verdaderamente ha sido muy frustrante, puedo decirlo, ver que no se han llegado a acuerdos e incluso en los directivos de las instituciones no hay la suficiente sensibilidad para facilitar las cosas con objeto de poder aplicar y que esta metodología además a ellos mismos les sería de gran utilidad para mejorar la situación de sus instituciones. Pero desafortunadamente, como insisto, nuestros sistemas todavía son bastante complicados. Entonces, conociendo todo esto, pues algo tenemos que hacer, porque no nos podemos quedar así permanentemente. Y creo que ustedes, como jóvenes que son, tienen que tener en la mente esta situación para ser los generadores de este cambio que se tiene que dar forzosamente en beneficio no solamente de los pacientes con discapacidad, sino en general de las personas que sufren alguna condición de salud. Entonces, si necesitamos tener todo un equipo de trabajo de múltiples disciplinas, entonces los profesionales de la rehabilitación podríamos decir que, bueno, sabemos que hoy por hoy participan en equipos que pueden ser multi, inter o, insisto, hoy por hoy transdisciplinarios, en donde están involucrados muchos profesionales, particularmente de la salud. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales de lenguaje, ortesistas, protesistas, y voy a aprovechar hoy para decirles que ya la Universidad Nacional Autónoma de México, en el mes de agosto, abre su nueva licenciatura de órtesis y prótesis, que tanta falta nos hace en México. También están, bueno, los psicólogos, trabajadoras sociales, nutriólogos, enfermeras y otras, etcétera. Pero también tenemos interacción con otras disciplinas, que pueden ser abogados, y pueden ser ingenieros, y pueden ser arquitectos, y pueden ser muchísima gente. La cuestión es que todos tengamos de alguna manera como objeto común la persona con discapacidad o la discapacidad como problema nacional de salud. Y entonces es para que podamos trabajar de esa manera, para que todos entendamos qué lugar estamos ocupando, pues es necesario definir el perfil de estos profesionales de la rehabilitación. Y de esta manera, una vez que nosotros estamos conociendo, podemos de alguna manera ofrecer nuestros servicios de una manera mucho más eficaz. Los componentes de este perfil, en principio, y esto, bueno, pues ustedes lo ven en cualquier plan de estudios, debe contemplar las especificaciones generales del conocimiento, la descripción de tareas que deben de realizar, el listado de destrezas que deberá desarrollar, y la determinación de valores. Y así entonces ustedes ven en los perfiles de ingreso, intermedios, los de egreso, profesionales y todos los que ustedes quieran dentro de un plan de estudios, qué es lo que ven, habilidades para conocimientos, habilidad, perdón, conocimientos, qué es lo que tiene que saber, las habilidades, las destrezas y las actitudes. No, normalmente eso es lo que nosotros vemos en los perfiles. Y en el concepto de la rehabilitación integral, se establecen nuevos conceptos y nuevas dimensiones para las intervenciones y actuaciones en funciones de la salud individual y de la población en general. Entonces, aunque tenemos esas descripciones, digamos, como generales, cuando ya, como ya platicamos, al ver cómo ha evolucionado, el término de la discapacidad, cómo ha evolucionado el término de la rehabilitación, cómo estamos inmersos en este campo de la rehabilitación integral, de la transdisciplinaridad, de la complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, se exige que el profesional tenga otro tipo de capacidades. ¿Y cuáles son estas capacidades que debe de tener? Debe tener adaptabilidad, debe de tener flexibilidad, reconocer y resolver problemas, contribuir a la investigación, reconocer sus propias limitaciones, un trabajo colaborativo, una actualización que debe de ser a lo largo de toda su vida, también debe tener capacidad para la comunicación, por mencionar algunas. Entonces, porque tiene que enfrentar a una situación mucho más compleja de lo que pensábamos, es decir, no solamente nos vamos a enfrentar a la atención de un paciente y a decir, bueno, tiene una limitación, digamos, para mover el codo, bueno, le damos la fisioterapia y ya mueve el codo y se acabó. No, o sea, y esto es lo que pasa también en el médico, normalmente, pues está enfermo, le damos el tratamiento, lo curamos y ahí quedó. Ahora, ¿cómo quedó el paciente? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Cómo está el entorno social del paciente? ¿Cómo esta condición le está repercutiendo en su vida cotidiana? Eso muchas veces no lo vemos. Y entonces, yo me pregunto, ¿estoy siendo eficaz con lo que estoy haciendo? ¿Realmente la competencia en mi profesión se limita solamente a darle la medicina y se acabó? Mucho de esto platicábamos hace algún tiempo, por ejemplo, con los neonatólogos, en donde, claro, ahí había aspectos también éticos, en el sentido de niños prematuros que caían en paro, tras paro, tras paro, y le decía el médico, pero es que mi responsabilidad es sacarlo de ese paro. ¿Y cómo va a quedar? Y bueno, una vez que ya lo sacaban del paro, pues yo ya lo saqué y yo ya me lavo las manos, lloro a ver qué hacen. No, es también su responsabilidad ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Y es la responsabilidad de todos los profesionales en el área que nos competa, qué es lo que está pasando con ese paciente en su entorno, en su vida personal, y cómo tomar acciones para mejorar esa situación. Entonces, todas estas capacidades van a ser adquiridas a través de un aprendizaje, pero no solamente del libro, no solamente de lo que me enseñaron en la escuela, sino también basado en la realidad. O sea, una vez que nosotros nos enfrentamos a la realidad de nuestro actuar en un campo determinado, entonces, en ese momento vamos a empezar también a adquirir estas capacidades. Y conforme pasa el tiempo, vamos adquiriendo experiencia. Entonces, al principio van a ser competencias de aprendizaje que después se van a convertir en expertizos, o sea, son capacidades o competencias ya con experiencia de expertos. Y entonces, en ese sentido, la formación del equipo de salud está tendiendo a modificarse, está buscándose que todos los planes de estudio y todos los diseños de perfiles, pues estén basados en competencias. Situación nada sencilla, es bastante complejo, porque no nada más se trata de elaborar una serie de criterios para el desempeño de cada una de las áreas profesionales, sino además cómo vamos a evaluar todas esas competencias que estamos teniendo para ver si realmente lo estamos haciendo con eficacia, porque realmente eso es lo valioso de la formación por competencias. Entonces, bueno, pues no es nada sencillo, pero esta es la tendencia. Entonces, las competencias van a ser referencia a un conjunto de prerequisitos que se espera disponga la persona para que pueda cumplir con una exigencia compleja y en nuestro caso, esta exigencia compleja, pues es justamente la rehabilitación integral. y las competencias se definen, hay muchos términos dependiendo de qué es lo que queramos de la competencia, porque tiene diferentes acepciones el término, pero desde el punto de vista de lo que a mí me compete, de lo que debe de ser, es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñarme eficazmente en la actividad profesional. Y entonces, los tipos de competencias van a ser técnicas, metodológicas, participativas y personales. Las técnicas son el saber, o sea, son los conocimientos que debo de tener específicos de mi área de actuación. Por otro lado, están las metodológicas, saber hacer, es decir, aplicar los conocimientos a situaciones laborales concretas, utilizando los procedimientos de manera adecuada para solucionar problemas, pero aquí hay algo bien importante, de manera autónoma, o sea, cada uno de nosotros tenemos que ser autónomos para poder decidir lo que vamos a hacer con nuestro paciente, para tener un criterio. Y esto que requiere, pues nada menos que tener juicio y tener criterio para poder hacerlo de manera adecuada. Por otro lado, están las participativas, es decir, saber estar. En este contexto, puedo yo trabajar en equipo, puedo estar en mi lugar de trabajo en forma adecuada. Y por otro lado, las personales, el saber ser. Y ahí implica una serie de valores, una serie de reconocer a uno mismo cuáles son mis características y cómo me puedo desempeñar en ese lugar de trabajo, porque a lo mejor puedo ser muy hábil para unas cosas, pero puedo no ser muy hábil para otras. Entonces, en el momento en que yo reconozca cuál es mi contexto, entonces puedo yo desempeñarme de mejor manera. Y también tiene que ver con asumir responsabilidades, tomar decisiones, de ser una persona ética, profesional y, bueno, persona que tenga sentimientos y valores, sobre todo esto es un campo muy importante, porque finalmente con lo que estamos trabajando es con personas. Y entonces, cuando hablamos de competencias del profesional en de rehabilitación, tenemos que ver que si van a trabajar de una manera coordinada, de una manera transdisciplinada, en donde van a trabajar en equipo los unos con los otros, bueno, pues entonces tenemos que ver que hay competencias transversales y también competencias específicas. ¿Qué son las competencias transversales? Representan el factor común entre las profesiones y permiten la integración de las disciplinas. Estas competencias transversales deberán estar basadas, y esto es bien importante, en el conocimiento científico y técnico, así como en los cambios epidemiológicos de cada una de las profesiones, pero también del equipo en conjunto. Y establecen un reto en los profesionales, ya que debe haber un compromiso permanente de actualización. ¿Por qué? Pues porque la salud es dinámica, es algo que va cambiando en el tiempo, y nosotros tenemos que irnos adaptando a esos cambios. Entonces, tenemos que tener la capacidad, el reconocimiento también, y la responsabilidad de estarnos actualizando para estar respondiendo a las necesidades de esos cambios que se están presentando. Ay, perdón. Y en este sentido, las competencias transversales, quiero decir y comentaba ahorita con alguna de las personas que vienen de Colombia, que yo verdaderamente estoy muy sorprendida con los trabajos que se hacen allá en Colombia, que tienen una gran capacidad para reunirse, para trabajar en conjunto y poder sacar documentos en donde nos permitan tener una guía. Y gran parte de esto que estoy platicando con ustedes vienen de un documento que elaboraron en donde vienen todas las competencias o todo el perfil de competencias que deben tener en general los profesionales de la salud. Y luego al final ponen ya las competencias específicas de cada una de las profesiones, lo cual lograron gracias a los consensos entre los propios profesionales. A mí me parece que fue un trabajo maravilloso porque lo que pretenden ellos de alguna manera pues es incidir en las políticas de salud de su país. Y entonces me parece maravilloso y yo creo que es un gran ejemplo que aquí en México deberíamos de seguir. Y entonces después también de un consenso, de un gran consenso, de un grupo de profesionales relacionados con la salud, determinaron que estas son las competencias transversales que deben de existir en los grupos de profesionales. Y bueno, pues si esto lo transpolamos, es en nuestro grupo de profesionales de la rehabilitación. En relación con la acción profesional, digamos el profesionalismo, tiene que ver con la fundamentación de su actuar con la mejor evidencia científica disponible para el diseño y aplicación de procedimientos de evaluación, intervención y consultoría. Es decir, ya no podemos decir qué tal o cual tratamiento, lo estamos aplicando porque creo o porque me lo enseñó mi profesor. Si no, lo tenemos que aplicar porque tengo la evidencia científica de que esta es la mejor técnica o el mejor procedimiento para la condición específica de mi paciente. Tampoco hay protocolos o manejos así por grupos de pacientes, no, la atención tiene que ser individualizada y tiene que estar enfocada a la situación particular de los pacientes. Y evalúa permanentemente los resultados, alcances, limitaciones e implicaciones de su actuar profesional que tiene que ver con el profesionalismo. Y en este sentido es decir, reconozco hasta dónde debo de llegar y en ese sentido puedo aportar lo que a mí me compete en beneficio del paciente. Si aquí tuviéramos esa oportunidad de reconocer el área de competencia de cada una de las profesiones, se acaban los pleitos, los pleitos que hoy por hoy existen entre las disciplinas y de que a ver quién da más o a ver quién da menos y que porque si el médico debe de diagnosticar o no diagnosticar, si porque el fisioterapeuta debe de hacerlo o no debe de hacerlo. Yo creo que definiendo todo esto podríamos avanzar mucho más, porque al final este trabajo va a ir en beneficio de nuestros pacientes. Es un reconocimiento también, esta es otra competencia del contexto y la cultura. Actúa entonces el profesional en coherencia con las necesidades de la población. Es decir, a veces leemos y aplicamos cosas que a lo mejor funcionan en España o funcionan en Estados Unidos o funcionan en Europa, pero ¿qué pasa con nuestra propia población? Y de esta manera, si lo hacemos de manera correcta, vamos a impactar la salud, bienestar y calidad de las personas, pero no solamente de ellas, de sus familias y por supuesto de sus comunidades. Y también actúa en correspondencia con el enfoque diferencial y las características culturales de cada población, porque sabemos que hay diferencias culturales que a veces pueden favorecer o limitarnos en nuestro creacer. Entonces, bueno, pues tenemos que considerar todos esos aspectos para poder incidir de la mejor manera. Otra de las competencias que debe ser transversal, que tiene que ver con la docencia y la educación. Y en este sentido, tenemos que tener la capacidad para poder participar como docentes y de esta manera nosotros poder transmitir nuestros conocimientos a otros integrantes del equipo. Pero por otro lado, también es importante este rubro, porque tenemos que educar a las comunidades sobre la mejor forma que ellos tienen para mejorar los cuidados de su salud. Entonces, la docencia y la educación la tenemos que ver hacia dos enfoques y todos debemos de estar preparados, porque además, finalmente en la vida cotidiana lo hacemos, incluso cuando tenemos que estar con un paciente, le tenemos que enseñar a veces el programa de tratamiento que a lo mejor lo tiene que realizar en su casa. Entonces, tenemos que ser hasta competentes para ello, para que el paciente realmente reciba en forma adecuada la información. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta el aspecto ético y el humanismo, porque de esta manera se guía la actuación de los principios de la ética profesional, profesional, porque garantiza la confisencialidad de los pacientes, actúa con base en el alcance y límite de sus competencias, no trata de invadir otras áreas, no tiene por qué, no debería de tener necesidad de hacerlo y reconoce los derechos de las personas con discapacidad, las familias y las comunidades. Y entonces, como ven, todo esto tiene que ver con todos, no es específico de un área, todos los profesionales de la rehabilitación tienen que tener estas competencias. Finalmente, bueno, también tenemos competencias para la gestión y la administración y a veces cuando decimos ay no, es que a mí esto de la gestión y de la administración como que no me gusta, pues fíjense que cuando atendemos a un paciente lo hacemos, porque de alguna manera la organización de un plan de tratamiento tiene que ver con la gestión y con la administración y la utilización de los recursos que hacemos para la atención de nuestros pacientes tiene que ver también con la administración. Entonces, si conocemos cómo hacerlo, creo que lo vamos a hacer de una mejor manera. Relaciones interpersonales, bueno, pues son muy importantes, promueve el respeto de las personas con discapacidad y favorecen las relaciones de colaboración intra e interdisciplinares. Me fueron algunas fotos que yo había integrado, pero yo creo que a la hora de reproducir, bueno, ya no salieron. Y dejé para el último una competencia que es fundamental y tiene que ver con la investigación y la gestión del conocimiento. Y digo, tiene que ver con esto porque sí es cierto que en el área de la rehabilitación o los profesionales que trabajamos para la rehabilitación, este es un área de oportunidad. Realmente creo que, por lo menos en México y en el mundo, sí hay, pero también no hay tanto como pensamos, quisiéramos que hubiera bastante más, pero particularmente en México hacemos muy poco, no hay prácticamente nada de la literatura relacionado con los trabajos de investigación. Y entonces tenemos que trabajar mucho en ese sentido, pero la investigación no se utiliza nada más para hacer protocolos o para generar publicaciones, etcétera. No, también la investigación se utiliza… Ay, les digo que me confundo yo con esto. La investigación también se utiliza para consultar y hacer el uso apropiado de nuevos conocimientos y de esta manera impactar de manera positiva en los resultados de la práctica profesional. Es decir, cuando tenemos dudas, tenemos que consultar lo nuevo que hay en relación con una determinada situación y tener el juicio suficiente para saber que lo que estamos leyendo tiene validez, tiene confiabilidad y de esta manera utilizar ese recurso para aplicar cuestiones terapéuticas o de valoración de nuestros pacientes. Convierte también la práctica en una fuente de investigación, de evaluación y la comparte con el equipo. O sea, todo lo que estamos haciendo finalmente es parte de una investigación, es una metodología que nos permite tener resultados y cuando los resultados sean buenos en función de lo que estamos haciendo, pues decir o compartirlo con nuestro equipo. Pero también puede ser que lo que estemos haciendo nos den resultados no tan buenos y también hay que compartirlo para que los demás profesionales sepan qué es lo más adecuado en nuestros pacientes. Y lo más importante también, pues es que fundamenta la actuación profesional y esto es lo que también nos permite el contacto con otros profesionales de la salud, en donde muchas veces nos van a cuestionar el por qué utilizamos tal o cual metodología y entonces una vez que nosotros lo fundamentemos, pues indudablemente que vamos a tener mucho mayor reconocimiento dentro de todas las disciplinas de la salud. Ya dejamos de ver a las competencias transversales, las que tienen que ver con todo el equipo, pero ahora vamos a tener que hacer también en cuestión de perfiles las competencias específicas. Y aquí solamente las voy a mencionar, no podría yo hablar de cada una de las profesiones porque entonces, bueno, esto sería motivo de todo un congreso y ni así, pero en términos generales podemos decir que las competencias específicas son propias de cada profesión, que expresan la capacidad y actuación de un dominio profesional, que define lo que un profesional es capaz de hacer, que describe la capacidad para obtener resultados con un desempeño eficiente y con calidad. Y en términos generales, para su descripción, se utilizan las intervenciones de la rehabilitación integral que tienen que ver con promoción de la salud, con la prevención de la discapacidad, con el diagnóstico individual y colectivo, con la intervención y con el seguimiento, que en términos generales, en nuestro quehacer, en nuestro actuar profesional, pues hacia estas áreas la dirigimos. De esta manera entonces, competencias transversales y competencias específicas, dan cuenta de manera integral del aporte que hace cada profesión, inmersa en un equipo transdisciplinario para la rehabilitación integral de una manera eficaz. Entonces, cuando construyamos estos perfiles o cuando veamos estos perfiles, tienen que estar inmersos estos dos aspectos. El problema ahorita, vamos a reflexionar sobre los problemas que nosotros tenemos. Entonces, si quisiéramos diseñar estos perfiles, digamos, tenemos que considerar los dominios que ya hablamos de las competencias transversales, los dominios de las competencias específicas, que son cinco, en estos son siete, y entonces tenemos que definir de cada uno de ellos cuáles son las competencias y después los criterios de cada uno de ellos. No es nada sencillo. Y finalmente, que ya no está en esta matriz, es cómo vamos a evaluarlo. Incluso esto, pues también son herramientas muy importantes que nos permiten evaluar la situación de las instituciones y incluso entrar a aspectos de acreditación. No, yo creo que me abrieron otra presentación. Pero bueno, ya era ya nada más una parte final de conclusiones. Para concluir toda esta plática, decir que realmente estamos enfrentando un fenómeno complejo en la actualidad, en donde requiere la participación de todo un equipo, pero de un equipo que debe de actuar de una manera eficaz, con competencias perfectamente bien definidas. y que este tipo de perfiles es necesario que los construyamos, pero los construyamos de una manera consensada. Hoy por hoy, cuando se diseñan los planes y programas de estudios de las diferentes profesiones relacionadas con la rehabilitación o de las propias de la rehabilitación, nos damos cuenta que son elaborados por personas de manera individual que a veces ni siquiera tienen que ver con el área específica. Y en ese sentido, entonces, lo que ha sucedido es que hay perfiles terriblemente heterogéneos. Y entonces, al egresar y conjuntar las profesiones, aún cuando son de la misma profesión, tienen perfiles de actuación perfectamente diferentes. Entonces, creo que uno de los grandes retos que tenemos aquí en México es precisamente el que logremos conjuntar a un equipo de trabajo para que podamos definir este tipo de competencias. Ahora bien, para darle el término que me asignó el doctor Cubillo, es decir, nuevas competencias o nuevos perfiles de competencias en los profesionales, de la rehabilitación del siglo XXI, pues tiene que ver con lo que ya platicamos. Es decir, nuestras competencias no tienen que ver nada más con la atención de nuestros pacientes, sino tiene que ver con todo esto que ya platicamos de la docencia, de la gestión-administración, de la investigación, etcétera. Con objeto de que, yo les decía yo, la docencia y la investigación no tiene que ver nada más para dar clases o para publicar artículos, tiene que ver con nuestro quehacer cotidiano. Si nosotros logramos integrar en nuestro pensamiento todas estas competencias, seguramente que vamos a poder actuar de una manera mucho más eficaz en beneficio de nuestro paciente. Pero lo más importante también es que nos va a dar una imagen y una representación y un lugar preponderante entre todo el equipo de salud. Pues muchísimas gracias.